este es un pequeño resumen que tenemos para ustedes el día de hoy con respecto a avistamientos increíbles para ver y analizar y compartir y como le mencionamos siempre nosotros aquí te enseñamos con evidencias y vídeos reales con respecto a ufología y lo paranormal firmadas por personas como tú y como yo en el momento de los casos impresionantes acómenos a verlos tenemos este avistamiento que es increíble ya ocurrió en una ciudad de argentina en palermo para ser más exacto esta persona iba en su carretera en la carretera con su auto cuando de pronto ve una especie de destello de color blanco y poco a poco va cambiando a este tipo de forma de estrella de color anaranjado sin duda se trata de un avistamiento muy real ocurrido en palermo argentina muy extraordinaria este tipo de evidencias que tenemos aquí ustedes que opinan al respecto de este gran vídeo y gran evidencia firmado por una persona que pasaba por este lado ya que es un vídeo casero en esta parte se puede ver como este tipo de ovni va cambiando de forma de este tipo de destello muy fuerte a la forma de la estrella que de color anaranjado o media rojiza ahí mismo podemos observarlo en una ciudad de eeuu esta persona estaciona su carro y logra firmar algo muy extraño arriba de este misma o de este mismo campo una especie de ovni en forma alargada con unos puntos no se puede observar muy bien se ve un poco pixelada ya que es una toma muy lejana y muy pequeña la que nos mandaron pero se puede ver claramente como esta persona exclama y está muy interesada con respecto a lo que está afirmando y menciona que es algo muy extraño que pasa arriba de esta casa observemos en este acercamiento se puede notar que es una especie de ovni de forma tubular pero ya se nota que es una especie de plasma también algo muy extraño logra afirmarlo y le pone este acercamiento y se puede ver de esta manera interesante avistamiento y también un avistamiento muy real ya que es una filmación casera déjenos como siempre sus opiniones correspondientes este tipo de vídeos y de avistamientos ya se han hecho comunes en este canal donde muchas personas filman el horizonte la playa el campo y logran filmar de manera casual avistamientos de ovnis y también de esferas de energía ahora en este aterrecer esta persona logra afirmar en la parte de arriba del sol en este aterrecer de color anaranjado especies de orbes de energía de color blanco que están suspendidas en el cielo se puede notar que son 1 2 3 4 5 y desaparecen y aparecen en lo que se puede ver en el horizonte ustedes qué piensan y qué opinan al respecto de estos vídeos que son caseros y que también se ven muy reales a comparación de otros que también mencionamos que son falsos cuando lo son en vida realidad es que también les invitamos a ustedes que se unan a nuestro canal oficial de youtube 2 3 3 3 Los pasajeros en los aviones comerciales siempre se les da por filmar en la ventana A las que les toca estar cerca a la ventana En esta ocasión esta persona llegó a filmar algo muy interesante en este avión comercial Afuera de este mismo, arriba de estas nubes Pudo filmar tres orbes de energía, moverse con inteligencia Impresionante video y también impresionante evidencia ufológica y muy real Ya que este tipo de videos de personas en aviones comerciales que filman su ventana Siempre logran ver o la mayoría de veces logran filmar cosas extraordinarias Observemos y juzguemos En este video estamos viendo tres tipos de avistamientos o filmaciones por personas Como tú y como yo que filmaron en un viaje por su ventana en este avión comercial Logran filmar extraordinarios videos y evidencias contundentes con respecto a la ufología Y evidencias ovnis con tecnología no humana Observemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!